Miércoles 22 de marzo de 2023, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, anuncia el incremento de la tasa de interés de 0.25, un cuarto, y se anuncia también en este discurso la posible llegada de una recesión. Bueno, y para aquellas personas que se queden hasta el final, les voy a estar diciendo cuáles son las ventajas que usted puede tener de esta posible recesión y la confusión de que ahora les voy a estar enseñando una estadística de los intereses. El día de hoy bajó cuando el presidente de la Reserva Federal está diciendo que suben las tasas de los intereses. Si usted va aquí a Mortgage New Daily, que es la página donde se ponen los intereses, si suben, si bajan, y te da una referencia un poco general de cómo están los intereses. Bueno, según esto acá, dice que los intereses hoy bajaron un 0.30%. Y sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice que anuncia una alza de los intereses. Déjenme les explico qué quiere decir con que hay una alza de los intereses de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, es un pronóstico que hay, según las estadísticas, según los pronósticos que se tomaron en diciembre, ellos se reúnen cada una que otra vez y deciden dónde es que va la economía en estos momentos. Y entonces hacen el pronóstico si va a seguir subiendo los intereses o no va a seguir subiendo los intereses según como vea la economía. El objetivo de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, es mantener el porcentaje de inflación, que es lo que se traduce como Consumer Price Index, según las categorías que tienen de consumo los Estados Unidos. La meta y lo que se habla en economía es que la inflación esté alrededor del 2%. Esa es la meta que tiene Estados Unidos de cómo mantener su inflación. Y si te pones a ver, desde el 2013, la inflación se estuvo manteniendo entre el 2, 1.5, bajó hasta el 0% que no hubo inflación. Ahí por el 2015, según esta estadística del Buró de Labor Estadística, con el tema de la pandemia, con tanto dinero que se imprimió para sacar adelante la economía, la inflación llegó hasta un 9.1% en junio del 2022. Históricamente, cuando se suben los intereses, esas son las decisiones que toma la Reserva Federal para bajar esta inflación. Lo cual se ha hecho bastante bien y en estos momentos, hasta febrero del 2023, la inflación se mantiene un 6.0%. Aunque se está bajando la inflación, todavía no se ha logrado mantener a un ritmo saludable, que es lo que está alrededor del 2%. En este discurso de Jerome Powell, dice que ellos van a hacer lo posible y lo imposible para volver a llegar al 2%. Y si eso lo que lleva es subir los intereses, pues lo va a hacer. Entonces, bueno, Juan Carlos, ¿y por qué entonces tú me estás diciendo que bajó hoy los intereses? Bueno, esto que está hablando Jerome Powell es el pronóstico. En algún momento del 2023 va a subir los intereses un poco más, un 0.25% más. No quiere decir que hoy, mañana, pasado, el mes que viene, no se sabe cuándo. Entonces, usted lo que tiene que tener es un poco la perspectiva de que los intereses este año van a subir un poco más. No se sabe cuándo. Eso es una decisión de la Reserva Federal. En este momento bajó un poco, si te opinas a ver la gráfica, de un préstamo de 30 años. Y en los últimos días ha estado bajando un poquito, pero bueno, subió hasta un 7.1% aproximadamente. Esto no es que todos los bancos tienen el mismo interés. Esto te da una idea general de un promedio de los bancos que tienen este tipo de préstamo de 30 años fijo. Entonces, para que usted tenga como que una idea, ¿cuál es la tendencia que están tomando los intereses? Yo creo que si va a subir un poco más de lo que se pronosticó que va a subir, bueno, posiblemente suba hasta el final de año, posiblemente a más de 7%. Entonces, mi gente, para aquellas personas que están comprando casas, si va a seguir subiendo los intereses, sí caballero, sí se está cumpliendo ese pronóstico. Se dijo en un momento que hasta 8% de los intereses, es decir, que aquellas personas que tienen todavía el sueño de comprar casas, todavía en este momento de marzo del 2023, todavía parece ser un buen momento. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo entonces, Juan Carlos, se dice que este momento, marzo del 2023, es un mercado de compradores? Juan Carlos, si los intereses están subiendo, ¿cómo tú me vas a decir que es un mercado de compradores? Bueno, precisamente, mi gente, cuando los intereses suben de los compradores, eso hace que haya una disminución de compra para la mayoría de las personas, porque el pago mensual y la capacidad para poder calificar a una persona es un poco más alto, por lo cual no muchas personas van a poder calificar para comprarse una casa. No mucha gente va a estar comprando casas, lo que quiere decir que cuando usted pone la casa suya a vender en el mercado, puede durar bastante tiempo en el mercado, por lo cual las personas que necesitan dinero un poco más rápido, van a vender un poco en descuento, pero para aquella persona que compró su casa hace más de dos años y tiene más de $150,000 en escurrid, no le es nada bajar y pagarle $10,000 o $15,000 de costo de cierre a un comprador cuando todavía le sigue sacando más de $100,000 a la casa. Dice, bueno, en vez de que me siga bajando los precios de la casa, porque cuando suben los intereses lo que va a hacer es bajar los precios de la casa, los vendedores van a verse más vulnerables a pagarte el costo de cierre y quizás a darle un descuentico a su casa, porque en este momento le está ganando $150,000, pero si llega a pasar que los precios de la casa bajan más de precio, pues esa persona quizás vaya a perder mucho más. Y por eso, mi gente, todavía sigue siendo un mercado de compradores, porque la ventaja de tu comprar con poco dinero está. La desventaja de comprar en este momento y la razón por la que es un mercado de compradores es que los intereses están altos y que tu pago mensual va a ser alto. Cosa que tú puedes resolver cuando bajen los intereses y refinancies la casa. Cosa que si usted lo hace puede ver una disminución en su pago mensual de $300,000, $400 y hasta $600. ¿Cuándo puede ser eso, Juan Carlos? Eso nadie lo sabe, no hay una bolita de cristal, pero lo que sí te puedo decir es que si usted se ahorró $15,000 o más en la compra de su casa, porque le rebajó un poquito el precio de la casa, porque le pidió un poquito de costo de cierre, entonces, mi gente, saque la cuenta que si bajan los intereses, lo que pasa es que mucha gente va a entrar a comprar en el mercado, lo cual hace que de nuevo suban los precios de las casas y lo cual va a hacer que usted posiblemente tenga que poner dinero por arriba de los precios de las casas. La pregunta es, Juan Carlos, ¿es momento o no para comprar casas? Depende. Si usted quiere esperar a que llegue el momento, como cuando estaban los intereses bajos, que usted tenía que poner $15,000 o $20,000 por arriba de la casa, pero usted quiere un interés bajo, si la compra ahora y espera que bajen los intereses, la refinancea, entonces, mi gente, mientras tanto, en lo que viene un año o dos, a que bajen esos intereses y usted quiera refinanciar, usted está haciendo pagos directos al principal de su casa, que si en estos momentos usted está rentando, usted está dando el 100%, no el 7% o el 6%, usted está dando el 100% del pago mensual como interés, es como si estuviera dando el 100% de interés a la renta de su casa, está enriqueciendo el 100% a otra persona. No sé si esto le va a alentar, pero ya lo he puesto en otros videos, esta estadística, que en septiembre de 1981, los intereses tuvieron al 18.36 como promedio, lo cual era bien difícil para poder calificar, pero por supuesto, el mortgage de la casa, o el precio de la casa, era un poco más bajo en aquel momento, pero es decir, todavía, con todo y eso, estamos bastante bajos, y si pones a comparar con el 2006-2007, estamos más o menos prácticamente igual, en cuanto al interés, solo que subió un poquito más, por todo este motivo de la inflación que hubo. Pero, yo creo que eventualmente los intereses van a bajar, y bueno, usted puede refinanciar en cualquier momento, porque eso es lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años. El año pasado, por ejemplo, compré casas que tuve ponerle 15.000 y 20.000 dólares por arriba, de lo que realmente valía la casa, y este año, bueno, este año lo que voy a aprovechar es que voy a comprar con 15.000 o 20.000 dólares de descuento, aunque los intereses me salen un poco más altos, que tengo que pagar, no sé, 300-400 dólares por arriba, si espero uno o dos años, yo creo que todavía no pago los 15.000 dólares eso, porque si usted coge su calculadora, y dice, bueno, vamos a decir que voy a pagar 400 dólares más, y no voy a encontrar un buen interés hasta de aquí a dos años, 400 dólares por 24 meses, estamos hablando, mi gente, de 9.600 dólares. Si yo recojo una rebaja en una casa de 10.000 dólares o 15.000 dólares, es que me voy y ven, es la misma cosa. Por eso te digo, mi gente, a mí no me asusta nada, lo mío es comprar con sangre fría, porque si usted ve la subida de los precios desde 1963 hasta la fecha, siempre ha subido, inclusive en la recesión del 2007-2008, que empezaron a bajar los precios de las casas, luego, mire cómo han subido los precios. Como dicen los inversionistas en el stock market, solamente tú pierdes las acciones cuando las vendes, si tú no las vendes, mi gente, tú no has perdido nada. Entonces, mientras que tú te encuentras un rentero, que te pague la renta de la casa, eso es lo que tienes que hacer. Usted lo que tiene es que buscarse un buen negocio, de quizás comprarte una casa, si usted está preocupado, cómprese una casa que tenga un estudio. Nosotros tenemos bastante casa que le podemos ayudar que tenga un estudio. El miedo es para el que no sabe cómo resolver estos problemas. Esas son mis conclusiones por hoy. Gracias y felicidad a todas aquellas personas que llegaron hasta el final y vieron todas estas conclusiones, porque esa es la que me mantiene a mí la mente bastante sana. No todas las especulaciones de las noticias que ponen por ahí, que a veces uno ni sabe qué es lo que realmente significan esas noticias, y entonces, mi gente, te cambian la idea. Por eso es que no compras, por eso es que no sales adelante. Este es el mejor momento para comprar. Y después, mi gente, ya veremos. Ahora, sea inteligente y trate de buscar un lugar donde usted pueda hacer un estudio o que ya tenga un estudio hecho, para que te ahorres mil dólares mensuales en la compra de tu casa. Eso es todo por hoy, mi gente. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano. Aquí en Las Vegas soy realtor e ingeniero. Hago estos videos de lunes a viernes a las 12 del día. Así que los espero. Recuerde de darme un like si llego aquí hasta el final, porque no le va a costar nada. Y YouTube me ayuda muchísimo a promover este canal de YouTube. Eso es todo. Chao.